Ayer nos dejaba apuntada la escritura el comienzo de este tercer viaje de San Pablo, que será largo, en el cual profundizará lugares donde ya había estado, o sea que no son viajes propiamente evangelizadores, sino de asentamiento y de profundidad. Esto llama poderosísimamente la atención, porque son lugares todos de los cuales San Pablo ha tenido que salir mal. Cuando una persona tiene una mala experiencia en un lugar, pues tiende a no querer repetir. Y sin embargo vuelve, primero porque tampoco son tan negativas las experiencias, porque en medida de las persecuciones experimentan especialmente los consuelos del Señor y la fecundidad. La fecundidad viene especialmente en las pruebas. Y segundo, porque el apóstol no busca su propio gusto, su propia apetencia, sino aquello para lo que le mueve el Espíritu Santo. Y San Pablo va a profundizar. Además, le queda pendiente la promesa de pasar por Éfeso, esta comunidad tan importante que también nos va a dar mucho que hablar. Vamos a estar en este viaje, desde... Bueno, ya ayer lo apuntábamos, hoy, y la semana que viene hasta el jueves, vamos a estar en el tercer viaje apostólico de San Pablo, que se va a realizar entre los años 53 y 58. Estamos ya a un par de décadas y 25 años desde la resurrección y ascensión de Cristo. Este viaje, si miran el mapa, lo que hace San Pablo es atravesar desde Antioquía de Siria por tierra, porque otras veces ha ido por mar, pero por tierra, atravesa todo el Taurus, lo cual no es fácil. Y va a atravesar de oeste a este toda Asia Menor, toda la actual Turquía. Va a atravesar también, va a dar el salto que ya había dado en el segundo viaje por Grecia, también de norte a sur, y después volverá sobre sus pasos de sur a norte. Así que dos veces va a recorrer en Grecia, se dice pronto. Para recalar de nuevo en Éfeso, donde ya había estado, pero donde aún tiene que quedarse un tiempo, y a este tiempo le va a dar mucha importancia a San Lucas, para después volver a su cuartel general, de donde suele salir, de donde suele partir. Miento, no vuelve a Antioquía de Siria, suele partir de Antioquía y vuelve. Pero esta vez no vuelve a Antioquía de Siria, sino que esta vez a donde vuelve es a Jerusalén, porque tiene que llevar los frutos de su famosa colecta. Le han pedido a Jerusalén que cuide de los más pobres, hay dificultades en la comunidad de Jerusalén, por problemas agrícolas, de carestía y también por problemas de persecución. Así que San Pablo se va a preocupar de los hermanos de Palestina. Este viaje, además, será fructífero, no solo por las comunidades que funde, sino por las cartas que nos lega. De esta época va a ser la carta a los Gálatas, la primera y la segunda carta a los Corintios, comunidad en la que estuvo año y medio en el anterior viaje que estuvimos escribiendo hasta ayer, y también la carta a los romanos prometiendo un futuro viaje que será el que haga ya en cautividad. En esta narración, como digo, San Lucas se va a detener especialmente, así como se detuvo a la hora de explicar el segundo viaje en la comunidad de Corinto, ahora se va a detener especialmente al escribir la comunidad de Éfeso. Bien, pues como decíamos ayer, desde Antioquía de Siria emprendió otro viaje, el tercero, y recorrió Galacia y Frigia, es decir, toda Asia Menor, animando a los discípulos. Va a ser un viaje, por decirlo así, de confirmación. Aquí San Lucas presenta a un apóstol que se convertirá en importante. Aquí va a conocer a Apolo. En Éfeso, donde primero recala, en Éfeso conocía a un judío llamado Apolo o Apolonio, natural de Alejandría, así que es posible que haya conocido a Marcos, a Juan Marcos, con el cual se había peleado San Pablo, porque se había vuelto en el primer viaje. San Marcos va a ser más discípulo de a partir de ahora de Pedro que de Pablo, por eso en su evangelio va a narrar todo desde una perspectiva más petrina, como San Lucas lo hace desde una perspectiva más paulina. Y Apolonio o Apolo es muy posible que haya conocido a Marcos. Pues aquí se lo va a encontrar. Será muy importante porque será un gran continuador de la obra evangelizadora de San Pablo. Nos dice San Lucas del que es un hombre elocuente y muy versado en la escritura. En Alejandría, acuérdense, en el norte de Egipto, en el norte de África, al este, es la comunidad de la diáspora más importante de judíos. No en vano, ahí es donde se traduce la Sagrada Escritura, décadas antes, la Biblia de los 70, del hebreo al judío. Entonces aquí hay mucha cultura, aquí va a estar la famosísima Biblioteca de Alejandría, hasta que sea quemada por accidente por Julio César cuando vaya a conquistar la ciudad. Y este Apolo parece que ha conocido, por lo que nos cuenta San Lucas, que no da demasiadas noticias, parece que conoce más la predicación de Juan Bautista que la de Cristo. Juan Bautista había predicado un bautismo de conversión, había preparado el camino a Cristo, y Juan Bautista y sus discípulos, que algunos de ellos partieron a evangelizar antes de que el Señor culminase su obra. Entonces podríamos decir que es más juanista que cristiano en este sentido, por lo que vamos a explicar ahora. Lo habían instruido en el camino del Señor. Esta palabra camino va a ser muy importante, los hechos, se le va a llamar al cristianismo el camino. No un camino, el camino. De aquí van a tomarlos, necotecumenal es un camino necotecumenal, solo que el suyo es un camino y el cristianismo es el camino. Lo habían instituido en el camino del Señor y era muy entusiasta. San Lucas se hace mieles de él. Aunque no conocía más que el bautismo de Juan, exponía la vida de Jesús con mucha exactitud. Es decir, conocía bastante del camino del Señor, pero casi me atrevo a decir como si Jesús fuera un discípulo de Juan. Cuando Juan va a ser el que señale el camino y diga no soy digno de desatarle la sandalia. A Apolo se puso a hablar públicamente la senagoga. Cuando lo oyeron, Priscila y Aquila lo tomaron por su cuenta y le explicaron con más detalle otra vez el camino de Dios. Es decir, este matrimonio tan estupendo, tan simpático, que ha encontrado San Pablo en Corinto y que se los ha llevado con él a Éfeso, pues van a tomarse la libertad de, en ausencia de San Pablo, hasta que San Pablo vuelva, como había prometido, a seguir evangelizando. Y bueno, es lo que les ha encargado San Pablo. Y entonces este Apolo va a deber su evangelización a los discípulos de Pablo. Todo esto va a ser importante porque luego vamos a ver que Apolo va a ir a la comunidad de Corinto y allí va a haber disputas entre los discípulos de Apolo y Pablo. No porque Pablo o Apolo estuvieran enfrentados, que parece que no lo estuvieron nunca. Pablo siempre hablará muy bien de Apolo. Sino pues porque a veces los discípulos tienden a hacerle este daño a sus maestros, provocando contiendas y discusiones que muchas veces los maestros no han ni siquiera insinuado ni dado lugar. Entonces este Apolo va siendo evangelizado con más detalle por Prisca o Priscila y Aquila o Aquila y decidió pasar para Acaya, decidió pasar a Corinto, esta comunidad que ya ha formado San Pablo. Y aquí va a ser, ya digo, gran, gran evangelizador. Los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos de allí que lo recibieran bien. Su presencia, dirá San Lucas, con la ayuda de la gracia, contribuyó mucho al provecho de los creyentes. Pues rebatía vigorosamente en público a los judíos, demostrando con la escritura que Jesús es el Mesías. Entre el bagaje que traía Alejandría, gracias a los discípulos del Bautista, gracias muy posiblemente a San Marcos, después gracias a Priscila y Aquila, pues está Apolo preparado para proseguir la obra de San Pablo. Qué bonito es ver la interdependencia, la influencia de unos con otros, como vamos uniéndonos para ir compartiendo los bienes que el Espíritu Santo va sembrando en cada uno, poniendo acentos, carismas, y cuando nos vamos juntando y nos vamos uniendo entre nosotros, pues la unión hace la fuerza. Es muy posible que San Pablo tuviera menos elocuencia que Apolo. San Pablo muchas veces hablará de sus dificultades, alguna hablaba incluso que tendría una cierta tartamudez o dificultad en hablar o una voz fea o ridícula. No sabemos muy bien en qué consistía la dificultad de San Pablo, al estilo de la de Moisés, bueno, pues porque el Señor permite que tengamos aguijones y dificultades para que no nos embanezcamos. Entonces es muy posible que Apolo tuviera una mayor elocuencia y esto provocó que en Corinto se hiciesen unas falsas y absurdas disputas. Ya digo que la comunidad de Corinto va a dar muchas alegrías, pero también muchos sufrimientos a San Pablo. Y aquí va a desaparecer Apolo. San Pablo va a tener que intervenir para hacer ver que todos somos discípulos de Cristo y que no hay discípulos de Apolo o discípulos de Pablo. No sabemos nada más de Apolo, salvo que Jerónimo nos dirá que estuvo tan descontento él mismo con la división que se provocó en Corinto entre sus pseudo-discípulos y los pseudo-discípulos de Pablo y que se retiró a Creta con cenas, aquel abogado que también saludará a San Pablo en la carta de Tito, me parece que es, no estoy seguro. Y cuando ya, gracias a San Pablo y a sus cartas tan duras, la congregación vaya a ser sanada, San Jerónimo dice que volvió. Luego hay otras noticias menos fiables que lo mencionan como obispo de distintos sitios, de Duras, de Iconio, en Frickia o de Cesárea, no sabemos. Bien, la semana que viene seguiremos con este viaje de San Pablo, en este tercer viaje especialmente en su estancia en Éfeso. Mañana el padre José Joaquín seguirá comentando la liturgia dominical y nosotros proseguiremos el lunes con el comentario a los hechos de los apóstoles que estamos leyendo toda esta Pascua hasta Pentecostes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Hasta el lunes, si Dios quiere. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!